A todos nuestros amigos de Dios Habla les deseo un feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y como dice nuestro amigo Padre Mike, que el amor de Jesús siempre les deje con una sonrisa en sus labios. Una vez más nos encontramos intentando reflexionar juntos acerca de las Escrituras, acerca de la liturgia que nos ofrece en la Sagrada Palabra. El texto de hoy es del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 hasta el 38. Aquella tan conocida escena de la encarnación del Hijo de Dios. Cuando el ángel visita a María y le dice que va a ser mamá del Hijo de Dios, mamá de Jesús. Si no hemos tenido la oportunidad de acercarnos a este texto bíblico en las Sagradas Escrituras, posiblemente lo hemos hecho a través de una película de actuaciones. Lo que es, es que nos hemos acercado de alguna manera a Él. Este texto es muy bonito porque María se sorprende de aquella aparición que tiene, de aquel ángel que se le presenta y le dice, María tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. María le dio miedo y le preguntaba qué significaría aquello, qué era lo que significaba. El ángel le dice, no temas María, porque el poder de Dios bajará sobre ti, porque serás la madre del Hijo del Altísimo. María no entendía mucho aquello y el ángel se lo explicó. Pero yo quisiera quedarme con la escena de aquel miedo que sintió María. María se sorprendió de aquel saludo y quisiera quedarme con ello porque eso del miedo es muy humano y me encanta resaltar esa actitud muy humana que María tuvo, la de tener miedo. Porque es muy normal que nosotros sintamos miedo ante muchas situaciones, sino echa un poco de memoria y date cuenta que cuando te toca tomar una decisión importante nos da miedo. Que cuando vas a dejar la casa de tus padres te da miedo. Que cuando tu hijo se está portando de una manera inadecuada te da miedo porque no sabes cómo corregirlo. Cuando terminas la universidad y no sabes lo que te espera te da un poco de miedo. Pues la respuesta a ese miedo siempre va a ser lo que se opone a él. Lo que se opone al miedo no es la valentía, lo que se opone al miedo es la fe. Y María tuvo fe y por eso el ángel y Dios obraron en ella. Por eso nosotros ante cualquier situación donde tengamos miedo, inmediatamente tengamos también fe. Porque es la respuesta, porque es la salida a ese miedo. Miren que todos los grandes profetas que Dios les ha dado una misión han tenido miedo. Moisés, cuando Dios le pidió liberar a su pueblo le dijo Moisés no temas porque yo estaré contigo. A Jeremías, cuando le dijo que era muy joven y no sabía hablar. Jeremías no temas porque tú irás a donde yo te diga y harás lo que yo te mande. Pues nosotros cuando tengamos miedo en esas situaciones difíciles, pidámosle al Señor nos regale fe. Porque es lo que se opone a ese miedo. Pidámosle al Señor nos regale esa capacidad de hacer las cosas bien, de hacerlas con valentía, de hacerlas con fe. No tengamos tampoco nosotros reparos en tener miedo. Es normal tener miedo, pero es sobre todo y divino lo más importante es tener fe. Pidámosle al Señor nos dé la posibilidad de tener fe ante esos momentos de dificultad. ¡Gracias! ¡Gracias!